Estamos aquí para sanfermin.com y vamos a entrevistar a las 10 menos cuarto a los más golfos de San Fermín. A ver, comentadme. Chicos, ¿de dónde sois? Santander, pero... ¿De cuándo habéis venido? Ayer. ¿Y qué? ¿Cómo va la fiesta? Está empezando, acaba de empezar. Tú me has dicho que estabas casado, ¿no? No, me cago... Ana, te quiero, me casas este año. Bien, muy bien. Ayer pues llegó, ayer y muy bien. Nos vamos a disfrutar pronto, nos hemos desayunado y ahora pues ha disfrutado de la fiesta. ¿Y qué, ya estáis un poco borracho? Y viene a mi boda, ¿eh? Pues es lo mejor que hay. Para mí, como sanfermin, la mejor fiesta nacional y increíble. ¿De dónde estás? Estamos de Australia. ¿De Australia? ¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí? Creo que son tres días que estamos aquí. ¿Y vas a estar bebida todo el día? Sí, por supuesto que lo he hecho. ¿Estás? Sí, por supuesto. ¿De dónde estás? De Sudáfrica. ¿De Sudáfrica? Sí. Sí, todos nosotros. ¿Por qué habéis venido a Sanfermin? ¿Qué ha pasado con la historia esta del ascenso? De la ascenso, pues nada, que el equipo ha ascendido, le prometieron el viaje y aquí estamos todos, nueve días, para disfrutarlo. Habéis sido los máximos goleadores de la Aliada. Aquí vais a ser los máximos goleadores también, Sanfermin. También, también, seguro, salís como ve el ambiente. Lo que quieras que les diga. ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí. ¡Nos somos de Francia! ¡Nos somos de Sanfermin! Muchas gracias. ¿Vais a ahogar las penas de la Copa América en alcohol? Sí, puede ser. La Copa América y el Mundial, las dos juntas. ¿Vais a llorar como Messi? ¿Eh? ¿Vais a llorar como Messi? No, 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 rudo como Mascherano. Aquí vas a hacerlo bien. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Por qué estás así? Porque todos estos chicos deberían estar vestidos como mujeres y no son. Sí. Eso es muy difícil. Él está vestido como una chica. Sí, es una cosa divertida, no sé, un día especial, un vestido especial. Aunque no lo sepáis, AB Vicks es muy famosa por los cócteles que hace, cuéntanos. Hola, que sí soy. ¿Has venido? ¿Es la primera vez que vienes? No, he venido por casi, eso es mi, por seis años he venido. ¿Y qué les vas a enseñar a todos estos que están bebiendo a ver cómo se hacen los cócteles bien? Es que acá en San Fermín tomo cerveza, caña, vermouth, calimocho, todo, que dejo los cócteles. El calimocho que harás era más bueno del que en aquí, ¿no? Sí, a ver, claro que sí, un calimocho es un cóctel también. ¿Está recuperado, Bill? Sí, está recuperado, completo. Yo corro mañana y todos los días de San Fermín. De Australia. ¿Australia? Sí. ¿Y viste aquí con amigos? Con amigos, sí, seis amigos, yo y seis amigos. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Solo por tres noches. ¿Por Togo? ¿Por fiesta? ¿Por...? ¿Eh, do you run? Sí. ¿You run? ¿In the running of the bulls? No, no. ¿En tierra no, no? Ah, todos. Nosotros somos de China. Nosotros muy amamos este lugar. Nosotros muy amamos este lugar. Nosotros nos amamos muy contentos. ¿Has venido sola al Chupinazo? Yo he venido sola. ¿De dónde eres? De Pamplona. ¿Y cómo es que vienes sola? Porque todo el mundo trabajaba y hoy he dicho, hoy toca, sí o sí. ¿Y te vienes aquí a la plaza del Ayuntamiento sola? Con dos cojones. No dices la verdad. Verdad que sí, tenía unas ganas del copón. ¿Y qué tal? O sea, pues vamos, que se presentan de puta madre. Sí, sí, mira qué calor, mira la gente, mira el ambiente, o sea, esto es lo mejor del año. Pero no te estás manchando mucho. No, no, mejor así. Tienes que meter para allá. Mejor así. No, no, ya llegará, ya llegará. Estamos de Andrailia. Estamos haciendo un viaje a Europa, así que estamos aquí por la semana. ¿Es la primera vez? La primera vez en San Fermín, sí. ¿Y por qué prefieres? ¿Qué prefieres sobre San Fermín? No sé, hemos llegado aquí, así que nos amamos así. ¿Qué tal? Es increíble. Es muy divertido. No podemos esperar. Claro, padre-hijo, padre-hijo, padre-hijo. Ahí, como tiene que ser. ¿Eso es de aquí? De Barcelona. De Barcelona. Y tú eres el que lleva la botica y tú eres el que bebe agua. Este es el que bebe agua. Ahora sí. Después lo hacemos al revés. El primero que se emborrache, ese se bebe agua. ¿Habéis venido los dos? Sí, sí, sí. ¿Los solos? Sí, solos. Con el hijo ahí a mano a mano, ¿no? A mano a mano, ¿cómo tiene que ser? Hasta que no. Eso está muy bien, es la primera vez que venís. La primera vez. Yo no, yo hace... Con esta cuatro años ya. ¿Cuatro años? Si has corrido alguna vez, los han... Pero tenía cuarenta años. ¿No? No, pero no corrí nunca. ¿No? Corrí cuando robaba alguna cartera. De muy lejos, he venido desde muy lejos. Desde muy lejos. Desde tu rama. Casi no llego, casi no llego. ¿A que vives donde yo? ¿Qué es? Pero... ¿Y te vas a quedar aquí en el camino? No, no. Si me dejan, sí. ¿De dónde venís? ¿De dónde venimos? De Menorca. De Menorca. ¿Estas banderas de Menorca? Somos de Menorca, sí. ¿Qué pasa? No, nada, nada, no pasa nada. Mira, mira. ¿Qué es la primera vez que venís? Ah, no. Hace unos cuantos años, unos poquitos. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más os gusta de San Fermín? Todo. Mujeres, sobre todo. Las panbrónicas son muy guapas. Muy guapas son. Y muy... Están increíbles. Mejores que en Menorca, seguro. Somos fijos aquí cada año. Aquí estamos. En el chupinazo. De Sevilla. De Sevilla. De Sevilla. Hombre, venimos a disfrutar de los San Fermín. ¿Y es la primera vez? Sí, sí, la primera vez. Eh, me vi aquí. ¿Qué tal? ¿Te ves con pinta de...? No, me estoy mojado. No, me estoy comportando todavía para la foto. Hombre, me imagino. Tú que tienes más éxito que yo, eh. ¿Qué foto? Hombre, me imagino. Tú que tienes más éxito que yo, eh. Eh, venimos de Chile. Hemos tenido una temporada aquí y aprovechando a los San Fermín. Vamos. ¿Cuántos quedáis? Yo hasta el 13 de julio y luego vuelvo a Chile. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¡San Fermín es beber y disfrutar con los amigos! ¡Vamos! Y además, como habéis ganado, ya mejor, ¿no? Sí, además campeón de Copa América, muy bien. ¡Argentina, la tenés en el culo! ¡Vamos, Chile! Eh, eh, eh. Mira, a mí tiene una mala experiencia en el 78. Murió una persona y suprimieron los San Fermín. Pero siempre quería venir, venir y esta es la primera vez. Bueno, maravilloso, porque la gente, los fan polinesios son gente muy agradable y te encuentras como en casa.